Muy bien. Bueno, continuamos con esta gran experiencia que estamos viviendo con la gentileza de Jorge Pedroni. Y tenemos la última parte, la última parte y tercera parte. Ya hemos desarrollado muy bien todo el concepto del plan estratégico, el plan operativo. Y ahora vamos a ver, una vez que terminamos el plan operativo, ¿Cuáles son los impactos que la confección de ese plan tiene en el resto de la organización? Por lo tanto voy a compartir pantalla para que podamos volver al modelo que Jorge, con tanta delicadeza, nos está brindando. Vamos a ver si podemos compartir bien. Vamos a volver a poner todo el modelo Jorge. Así ya podemos estar en línea con tu explicación. Entonces ya vimos todo el plan y ahora viene la última etapa. Adelante Jorge. Muy bien. Buenas tardes o buenas noches. Y continuamos con esta tercera parte de la exposición. El plan operativo de marketing, ¿para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué origen tiene? Ya lo vimos. Ahora veamos como salida, como output del área de marketing hacia dónde se dirige. Internamente, porque externamente ya analizamos el marketing operativo y vimos que de ahí del plan operativo el tablero de control genera un feedback que retroalimenta todo el proceso, el modelo que estamos viendo. El plan operativo se dirige a un área, al área productiva. El área productiva va a recibir un pronóstico de ventas, porque nosotros damos origen al pronóstico de ventas. Ese pronóstico de ventas, valorizado por el área de finanzas, determina los precios promedio y las condiciones de venta que se han establecido en el mismo plan operativo de marketing, dando por resultado los ingresos por ventas. Y estos ingresos por ventas, a su vez, alimentan el presupuesto general de la empresa. Pero todo esto que estamos viendo tiene un costo. El plan operativo, su instrumentación y su puesta en marcha tienen un costo. Y está expresado en lo que es el presupuesto de marketing. Ahí vamos a incluir dentro de ese presupuesto de marketing todas las acciones que tengan que ver con cada uno de los productos, servicios que estamos dando. Y que son canalizados por intermedio de los canales respectivos de distribución, más las actividades que vamos a hacer de publicidad y promoción, más las actividades que se van a desarrollar por nuestra gente de ventas en el punto de venta, todo el soporte físico que vamos a instrumentar y la descripción de todos los procesos. Esto también incluye en nuestro presupuesto de marketing las investigaciones que realicemos para las mediciones o las unidades reales de medición que quedamos tener en los resultados operativos que vamos a llevar adelante. Entonces, el presupuesto va dirigido al área de producción con el propósito de a quién se lo entregamos. Se lo entregamos a un área que generalmente cuando son procesos de manufactura, de bienes tangibles, se denomina área de programación y control de la producción y con esto se inicia el proceso general de la puesta en marcha de todo el presupuesto general de la empresa. El presupuesto de programación y control de la producción va a considerar los volúmenes establecidos en el pronóstico de ventas que surge de nosotros, que surge de marketing al colocar números en los estimados de ventas y esa programación y control de la producción lo canaliza en dos direcciones. En primera instancia, para todo lo que es compras. Esto significa que para cada volumen de ventas que nosotros establecimos hay un desvío estándar, producto de los desperdicios que se producen al elaborar los productos, contemplando entonces el coeficiente de esos desperdicios, tenemos el nuevo presupuesto, el nuevo valor o unidad de medida del pronóstico para la parte productiva, considerando los desperdicios y a partir de ese momento se establece también en forma paralela el presupuesto de mano de obra, es decir, Recursos Humanos va a recibir una copia del pronóstico de ventas corregido por los desvíos de la producción y ahí establecer la carga de mano de obra que va a llevar o que va a requerir la producción de estos volúmenes que estamos hablando. Obviamente todo esto va incluido en el presupuesto general de la empresa y el objetivo es determinar cuál es el valor económico agregado que somos capaces de generar a través de estas acciones y de estos volúmenes que estamos considerando y luego cómo va a ser el reparto de ese valor económico agregado. El reparto son cuatro destinos que tenemos, los salarios, los impuestos, las inversiones y las utilidades. En el caso de que haya establecido por el directorio de la compañía, ellos elaboran una suerte de matriz que tienen que ver estos cuatro aspectos fundamentales y ver cuánto se contribuye a la sociedad vía los impuestos, cuánto son inversiones o reinversiones que se necesitan para continuar con la operación adelante, cuáles son los salarios que se van a pagar, teniendo en cuenta los objetivos de estructura organizacional que establecimos al comienzo, y finalmente, si hay utilidades, cómo se reparten esas utilidades. Esto es el programa, el modelo, esto es el proceso de la intervención de marketing en cada uno de los estamentos de una organización, generalmente productiva, por lo que pusimos acá abajo, pero en el área de servicios, si fuera necesario, complementa los pronósticos de venta, los pronósticos de ventas en unidades y los pronósticos que tienen que ver con los servicios complementarios que se necesitan para que ese pronóstico se cumpla. Entonces, volviendo nuevamente al origen que tuvimos al principio, el objetivo fundamental que era conocer en qué estamos interviniendo dentro de la organización cuando estamos hablando de los procesos de marketing. Estamos interviniendo en todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Somos contribuyentes del valor económico agregado. Es cuantificable, es deseable que sea cuantificado, y todo esto sirve como una retroalimentación para que los próximos objetivos, la próxima etapa, la próxima revisión de los objetivos corporativos, den origen a un ciclo, que como ustedes imaginarán, este ciclo toma cierta velocidad a partir de los acontecimientos no controlables por la organización. Llámese coronavirus, llámese cualquier evento que suceda dentro de la parte económica, social y política no controlable por nuestra organización. Esto es el modelo Petmark. Un modelo que trata de explicitar un modelo que trata de explicitar las intervenciones que tiene el área de marketing dentro de una organización. Bueno, Jorge, realmente, antes de llegar a la conclusión final, voy a hacer una referencia. Bueno, la última parte de tu proceso, el impacto sobre las áreas de organización, me retotrae a mis primeras épocas, que fueron de un enorme aprendizaje, y está extraordinario como lo explicás. Yo trabajé mucho tiempo, mucho tiempo son unos entre 7 y 10 años de mi carrera, en costos y presupuestos, y lideré mucho tiempo las áreas de costos, presupuestos, y todo el proceso de planeamiento. Y ahí fue un contacto tremendo que tenía con todas estas áreas, y vos lo ilustraste muy bien, porque evidentemente lo primero que desataba todo eran los volúmenes. Yo trabajaba codo a codo con marketing para los volúmenes, una vez que tenía los volúmenes iba a fábrica, y hacíamos, en aquel momento hablábamos de la explosión de materiales, el bill of material, ¿no? Dado un volumen, dado un stock inicial, y una política de stock final, sabíamos qué teníamos que producir, y a partir de ahí, realmente teníamos todo lo que vos bien mencionás, podíamos saberse todos los presupuestos de la empresa. Por eso es que una vez más vemos el gran impacto que tiene marketing sobre el resto de la organización, porque vamos a decir algo que, o voy a decir algo que es poco académico, hace mover la rueda, porque si ese volumen es cero, no se mueve nada, Jorge, de la empresa. Y ahí es donde digo que marketing es un poco la locomotora, ¿no? Si la locomotora se mueve, se mueve, la locomotora no se mueve. Soy muy poco académico, pero seguramente vos encontrarás palabras mejor para definir lo que yo digo, pero eso que vos decís ahí es mover la rueda, la rueda de la operación. Y si marketing no la mueve, no la mueve nadie. Coincidís o no, corregime, porque la verdad, lo mío es muy empírico en este sentido, pero que está avalado también con años de trabajo, ¿no? Claro que sí. No, coincido totalmente con tu visión. Esto es básicamente para que tengamos en claro y que nuestros alumnos y que el auditorio en general que tenga acceso a esta información, estos comentarios que estamos haciendo, sepa que no estamos haciendo exclusivamente publicidad y promoción. Yo lo que les invito es a que veamos en todo esto que describimos, en las tres jornadas que hicimos para explicar el modelo Petmark, dónde está publicidad y dónde está promoción. Que la gente que ignora efectivamente el trabajo que se realiza y la intervención que tenemos, la preponderancia que tiene nuestra área, tanto sea para el mercado, la competencia y los consumidores, como el impacto interno dentro de la organización. Somos el disparador de todo este proceso dentro de la organización. Exactamente. Incluso con el concepto que nosotros tenemos, obviamente no del departamento de marketing, a veces en las compañías los nombres de los puestos cambian, las estructuras cambian, o esto es así. Pero desde el punto de vista conceptual, por ejemplo, es muy común hablar de, para mí es un barbarismo decir, marketing y ventas, y yo mismo muchas veces lo digo, porque ventas, en mi concepción, es absolutamente marketing. Yo defino como que ventas es la ejecución del marketing. Y ahí hay un punto que me gusta, porque hay un marketing estratégico, digamos, en general hay un marketing. Y yo dentro de ese marketing digo, hay algo que es muy estratégico, después viene el operativo, el operativo interno, viene la ejecución, y esa ejecución tiene un punto intermedio, el famoso trade marketing, el marketing en el punto de venta y todo lo que esto implica, y después viene la ejecución a través de las ventas. Y entonces ahí yo tengo una visión muy holística, y esto le da un valor tremendo, porque para mí tiene que estar muy vinculado esa estrategia con esa ejecución. Por eso yo nunca podía haber disociado marketing por un lado y ventas por el otro. Si no hay una cabeza que los una, si no hay un objetivo común, las cosas no funcionan, y eso es marketing. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto, me parece que coincidimos totalmente en la forma de visualizar nuestra responsabilidad dentro de la organización. Hay una cosa que me parece que es muy importante de resaltar. Esto requiere de un liderazgo. Esto requiere de alguien que lo lidere. Y quien lo lidere a esto dentro de una organización tiene que tener una preparación, una capacitación, una ejercitación, una experiencia práctica de estar en el mercado, de ver al cliente, de interpretar los canales, de ver internamente con quienes debe tener relación y vinculación para poder ejercer su actividad que lleve a feliz término. Estos liderazgos son muy especiales, muy marcados. Y creo que la realidad que estamos próximos a vivir, que será la reactivación de toda la parte económica, va a demandar de nosotros primero y ante todo que nos pongamos en marcha, que nos movilicemos y que desde ya empecemos a ver qué cosas de todo esto es lo que está cambiando. Porque si no lo visualizamos nosotros, que somos el nexo entre el mercado y el resto de la organización, es como dice Michael Porter en la cadena de valor. Acá tenemos un insumo, un proceso dentro de ese proceso, marketing, es el fundamento especial, el fundamento principal del objetivo empresario. Entonces, si no nos movemos nosotros desde ahora a interpretar todo esto, no lo va a hacer el resto de la organización. Para el resto de la organización, si marketing no se mueve, todo va a quedar igual. Y no va a quedar igual, la realidad va a ser otra. Entonces, ahí estaba mirando un artículo que salió en la semana pasada en la Boston Consulting Group, el Boston Consulting Group, vinculado con la nueva realidad y las características del liderazgo que tienen que tener los hombres de marketing. ¿No? Y hace hincapié en tres aspectos. Dice que hay que tener cabeza, son tres H's, la letra H, tres H's. Lo primero que hay que tener es head, cabeza, para poder visualizar hacia dónde nos dirigimos, cuál es el futuro y en qué cosas tenemos que focalizarnos para poder superar los obstáculos. segundo, tenemos que tener heart, corazón. Esto debe ser para inspirar a la gente y para empoderar a la gente de nuestra organización, primero de parte de marketing y luego el resto de la organización para encaminarla y conducirla. Y tercero, la tercera H es hands, que son manos, que es para ejecutar y que es para imprimirle agilidad a todo este proceso, a todo este intento de descripción de la participación de marketing dentro de la organización. Tres H's, la cabeza, head, el corazón, heart y las manos, hands. estas son, entre otras cosas, las características que coincido con el autor de este artículo van a ser requeridas de nosotros ya. No cuando termine todo este problema de la cuarentena y se vaya resolviendo todos los casos que tenemos de la pandemia. acá en Argentina. Ya tenemos que empezar. Ya tenemos que empezar a visualizar cómo quedan las cosas. Cómo queremos que se modifiquen. Qué cosas podemos hacer para modificarlas. Es nuestra responsabilidad. Eso es marketing. No, realmente extraordinario. Jorge, incluso yo que soy muy atemporal en los conceptos, ahora obviamente hay que hacer referencia coyuntural a esto que nos está pasando, pero yo creo que esos conceptos son atemporales, me pareció una forma extraordinaria de poner esa cabeza, ese corazón, esas manos, porque de alguna manera esto necesita de un liderazgo, el hombre de marketing es un verdadero líder de la organización, junto con el director general son quien mueve, y después obviamente el resto de la compañía tiene una función muy importante, finanzas en el control, pero si no se mueve el marketing, no se mueve por esos que digo del corazón del negocio, y que obviamente es más allá de una función, y siempre hay palabras que a mí me gusta poner, que obviamente son de grandes autores, pero como una síntesis, y a lo largo de todo el modelo vimos, primero hay un fundamento muy importante como vos vinculaste al proceso con la empresa, o con la organización, muy ligado al propósito de la organización, expresado a través de, obviamente, a partir de sus valores, una misión, visión, y obviamente teniendo como base la política de la empresa, el famoso business policy que a mí me gusta, y la cultura de la empresa, definir fundamentos de la empresa, y a partir de allí, bueno, empezamos a trabajar en los objetivos, recorrimos todo ese espacio, y yo creo que cuando decimos que el marketing es explorar, investigar, qué se necesita, para luego crear ese valor, crear esa solución, y a partir de allí comunicar esa solución, ese valor que se genera, para luego poder entregarlo, cumplir con la promesa, la promesa de la marca, del producto o servicio, y por último, capturar ese valor, ¿no? Queda después, como bien señalás ahí, el reparto de ese valor, o podemos decir la distribución de ese valor, que eso ya es la óptica de la dirección de empresa, ¿no? El marketing nos ocupamos de crear el valor, después habrá alguien, un director de la compañía, un director general, que verá cómo se distribuye ese valor para cumplir con todos los stakeholders. Pero bueno, yo he disfrutado de una manera extraordinaria de estas tres partes que hemos desarrollado, que vos has desarrollado, mejor dicho, yo solamente traté de aquí acompañarte, para mí fue un lujo que nos presentes tu modelo, me encanta, es un modelo que realmente contempla todos los aspectos, y que, bueno, lo elaboraste hace muchos años y tiene una enorme vigencia, hoy incluso, que aparece, digamos, un montón de fenómenos vinculados a lo digital, yo digo que cambian los medios, pero no cambian los fundamentos, entonces todo esto es factible hacerlo en cualquier momento de la economía, y yo creo que realmente es un lujo si uno se puede poner a desarrollar cada de estas partes, seguramente desarrollar cada una de estas partes nos llevaría a otra hora cada grupo, ¿no? Pero bueno, no quiero abusar de tu confianza, no sé si vos querés agregar algo más, querés redondir algo más, pero yo te lo agradezco, en nombre del email, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad, de la Cátedra de Marketing, obvio, y también me animo a decir de la Cátedra de Dirección General, porque esto nos va a nutrir a todos, y también, obviamente, a toda persona interesada en estos temas, porque la verdad que esto da para muchísimo, y a veces se habla con una ligereza del marketing, que a mí no solo me da vergüenza, también me da mucha lástima, mucha bronca, porque muy pocos se han tomado el trabajo que vos te tomaste de poder ir tan profundo en el marketing, más allá de que ya tenés más de cinco décadas de experiencia desarrollándolo en forma práctica, es decir, esto no es algo que tiene un fundamento teórico y académico, pero por sobre todas las partes se ha puesto en práctica, y yo desde mi trayectoria lo avalo totalmente, totalmente, tanto desde el punto de vista del foco en marketing, incómodo del punto de vista del foco de la dirección de empresas y del foco, si querés, de la gerencia de control y gestión, que me tocó desempeñar en temas de costos y en presupuestos. Así que, muchas gracias, y bueno, dejo tus palabras finales para cómo te sentiste en esta experiencia, si querés comentar algo más. primero decirte que estoy muy agradecido por la invitación que me formulaste en su momento, para mí es un gusto hablar de estas cosas, realmente creo que si yo tuviera que comentar a la audiencia qué carrera elegiría hacer hoy para el futuro, creo que elegiría la misma, creo que hoy elegiría marketing, creo que es ver o tratar de intentar ver los caminos del futuro, ver las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor, que son muchas, eliminar todo el desaprovechamiento que se hace de los recursos que tenemos, causa mucha pena, creo que tenemos todo como para poder formular actividades como la nuestra de marketing, o poder llevar adelante la actividad de marketing, realmente con mucho éxito, hay mucha información, hay mucha tecnología, hoy tenemos la contribución de neurociencias también que nos modifican gran parte de nuestro pensamiento histórico, así que yo elegiría hoy ser director de marketing de una organización, como carrera, como profesión y como docente. Bueno, espero que esto haya contribuido realmente a la comprensión de las actividades que desarrollamos en marketing, y muy agradecido a vos, al instituto, a la facultad, a las materias, muchísimas gracias por la invitación, lo he pasado muy bien, muchas gracias. Jorge, los agradecidos somos nosotros, en particular, quien te habla, porque disfruté mucho, aprendí muchísimo, obviamente que por algún otro medio lo vamos a seguir esto, así que Jorge, ahora yo corto la grabación, así ya nos queda el testimonio, pero infinitas gracias, y a la vez yo te felicito, por la trayectoria brillante que tenés, primero en el campo profesional, impresionante, que va a ser seguro motivo de otra entrevista, donde vamos a poner acento en el management, y en tu experiencia, sin, obviamente también pasando mucho por marketing, pero vamos a ver al profesional, y a la persona, y bueno, después, en lo que se refiere, a tu trayectoria en marketing, increíble, increíble, porque además, ejerciste durante muchos años la docencia, en muchas universidades, entonces no solo tenés una trayectoria profesional extraordinaria, sino que tenés una trayectoria académica, digna de admiración, y a mí me gusta reconocer a las personas, y que para mí fue un lujo, haberte tenido en esta oportunidad, bueno, te hemos invitado varias veces a la facultad, no puedo, tal vez uno de los momentos más emocionantes, en todos los años que tengo eventos, y tengo muchos momentos lindos, pero está entre los más lindos, el que estuviste con Agustín, me pareció extraordinario, ese día, disfrutamos mucho, y bueno, y vamos a seguir disfrutando seguramente, de muchos encuentros, ya sea en formato presencial, que es a mí el que más me gusta, pero también, también este formato online, va a servir para que alguien ya pueda disfrutar de tus conocimientos, Jorge, muchas, pero muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por todo. nos agradece a vos, para que corto la grabación, y ya nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias.